Tras los atentados adjudicados por el Estado Islámico en el Museo Bardo, dos de los fallecidos eran familiares de un exmilitar colombiano. Se trata de la esposa e hijo de José Arturo Carmelo, quien recibió condolencias de manos del primer ministro tunecino Javide Cid. El exmilitar colombiano José Arturo Camelo perdió a su mujer e hijo en el ataque perpetrado en el Museo Bardo de Túnez. Recibía las condolencias del primer ministro tunecino Javide Cid antes de tomar su vuelo. El militar lamentó la ironía de perder a su familia en un ataque así, después según dijo de pasarse una vida luchando contra el terrorismo en su país. La familia celebraba con un crucero en el Mediterráneo la reciente graduación de su hijo Javier, pero el viaje quedó fatalmente truncado en el ataque del miércoles donde hombres armados mataron a tiros a 20 civiles y a un policía. El atentado fue reivindicado por el Grupo Estado Islámico. En México continúan las manifestaciones solicitando respuestas respecto a la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Las familias decidieron hacer una ronda de peticiones a las diferentes embajadas de países que tienen representación en el Distrito Federal. Los manifestantes en Ciudad de México visitaron casi 20 embajadas. Pidieron a gobiernos extranjeros que presionen a las autoridades para que encuentren a los 43 estudiantes desaparecidos en septiembre en Ayotzinapa, en el estado de Guerrero. El día de hoy visita varias embajadas para entregar un documento, un documento donde se especifica de una manera muy clara la continuación de la exigencia de presentación con vida de los 43 jóvenes desaparecidos los días 26 y 27 de septiembre en Iguala, Guerrero. Algunas embajadas han asegurado que tratarán de ayudar en la búsqueda del paradero de los jóvenes. Es un drama que nos horroriza y nos afecta muy profundamente. Y en fin, que sepan que cuentan con toda nuestra solidaridad y con todo nuestro apoyo. Los 43 estudiantes desaparecieron después de ser atacados por la policía de la vecina ciudad de Iguala. Las investigaciones de la Fiscalía concluyeron que todos fueron asesinados e incinerados por narcotraficantes involucrados con las autoridades locales. Hasta la fecha, solo el cuerpo de uno de los jóvenes ha sido identificado y la conclusión de la Fiscalía mexicana ha sido rechazada por los padres de los estudiantes. También ha sido puesta en duda por organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch. Seguimos con la información a esta hora de la mañana de algunos otros temas importantes y esto tiene que ver con la actividad deportiva. Vamos a seguir informando lo que sucedió el fin de semana. Vamos. Y en más de la décimo cuarta jornada del torneo Clausura tenemos que destacar los partidos entre Municipal ante Coatepeque y a la victoria del campeón Comunicaciones en su visita a Malacatán. Por supuesto también el valioso empate que alcanzó la Universidad de la Mesilla y los goles importantes de esta jornada. En más partidos de la décimo cuarta fecha, los rojos del Municipal terminaron venciendo 3 por 0 al Deportivo Coatepeque que de paso sigue en el último lugar de la tabla. El hondureño Darwin Olivas puso en ventaja al equipo Escarlata a los 37 minutos para el 1 por 0. Posteriormente un autogol de Sergio Sur y aumentó cifras para el 2 por 0 del encuentro y en sello a la victoria a Escarlata llegó en los botines de Carlos El Pescadito Ruiz al minuto 75. Con este resultado, Municipal ahora se ubica en el segundo lugar de la tabla a dos puntos de comunicaciones. El campeón por su parte continúa de líder luego de vencer al Malacateco 3 goles por 0 en condición de visitante. El panameño Rolando Blackboard abrió el marcador para el equipo blanco a los 26 minutos de tiempo corrido. En el segundo tiempo apareció Rafa Morales para anotar el 2 por 0 al minuto 50. Al minuto 69, Carlos El Cuilapo Mejilla siguió la victoria crema para el 3 por 0 final. Comunicaciones sigue en el primer puesto con dos puntos de ventaja sobre Municipal, 3 de Antigua y a 4 de Xuchitepeque respectivamente. Universidad de San Carlos sacó un valioso empate sin goles en su difícil visita a la cancha de la Mesilla. Esto fue lo más relevante del fútbol nacional. Para Viva la Mañana, Luis López. Nos queda pendiente la información internacional donde vamos a destacar el gran clásico español más adelante. Bueno, gracias por la información. Vamos rápidamente con Alberto Cardona recorriendo las calles. Hay más noticias para ustedes. Alberto, buenos días. Bienvenido a Viva la Mañana. Qué gusto escucharte. Adelante con la información. Buenos días, compañero. Ya escuchamos tu reporte. Bueno, ahí estamos listos. Compañeros, nuevamente, muy buenos días. Me encuentro localizado en los alrededores del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, donde hoy se cumplen 18 días donde trabajadores del Ministerio de Salud que han sido, pues, despedidos y quienes están solicitando una serie de peticiones, pues, como repito, cumplen 18 días de permanecer en los alrededores del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Como ustedes observan, ellos han colocado unos varios nylon, varios lazos donde pernotan ya por 18 días. A mi lado se encuentra uno de los dirigentes que nos va a dar a conocer su nombre, pues, y las peticiones que están solicitando. Bienvenido a Noticiero a Viva la Mañana. ¿Cuál es la información que ustedes tienen y los 18 días que están, pues, cumpliendo esta mañana? Ok, buenos días. Mi nombre es Ramiro Arias Milian y como usted lo mencionaba, estamos acá desde hace 18 días en la lucha y la resistencia por la dignidad de los trabajadores y trabajadoras salubristas, ya que es ilógico que el señor Ministro esté despidiendo a 2.500 gentes alegando que no hay presupuesto, mientras que está contratando cientos de militares, ¿verdad? Bueno, cuénteme, ¿cuántos son los trabajadores que están pernotando acá? ¿Cómo están realizando? ¿Qué tipo de labores están realizando ustedes en este sector? ¿Cómo se están agenciando de víveres? Ok, bueno, hoy por hoy estamos trabajando con grupos de entre 50 y 100 personas diarias, ¿verdad usted? Para poder tener acá siempre representación. Uno, dos, lo que estamos nosotros acá haciendo es una resistencia, ¿verdad usted? Ante las brutalidades que se viven en el ministerio. Hoy por hoy nosotros tenemos planeadas diferentes acciones ya de calle, ¿verdad usted? Ante la negativa de las autoridades. ¿Cuándo estarán iniciando estas nuevas acciones? A partir del día de mañana. ¿Qué tipo de acciones serán estas? Vea, eso se va a definir hoy en asamblea con nuestro comité ejecutivo, pero definitivamente tenemos en vista algunos ministerios del Estado de Guatemala, no precisamente solo este, ¿verdad? ¿Esto quiere decir que podrían estar, pues, tomando algunos ministerios? Afirmativamente así es. ¿Y nuevamente algunas marchas? Claro que sí, definitivamente las marchas van a estar un día sí, un día no, los tranques de carretera, puede ser muy probable que empiecen, ¿verdad usted? Y ante la negativa del ministro, como le decía, pues vamos a empezar a hacernos presentes en diferentes ministerios del Estado de Guatemala. Gracias, Ramiro, muy amable. Como ustedes han escuchado, compañeros, pues son parte de las declaraciones de uno de los dirigentes que nos está dando a conocer algunas de las acciones que estarán tomando a partir de las próximas horas. Ellos están anunciando nuevamente bloqueos de carreteras, marchas, principalmente en los alrededores del Centro Histórico Calzada Roosevelt y también la toma de varios ministerios. Ellos mismos lo han anunciado ante la negativa de las autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social en brindarles, pues, una serie de peticiones que ellos están solicitando. Con esta información y con estas imágenes, yo regreso nuevamente a los estudios centrales de Viva la Mañana. Gracias por la información, Alberto Cardona. Completo el reporte, entonces, 7 con 10 minutos. Ya se vienen las inolvidables, eso es en un ratito nada más, pero ahorita con Lorraine. Exactamente, que nos comenta de que estamos orgullosos en nuestras raíces vivas. Así es, compañeros, como todos los días, resaltamos todo aquello que nos hace sentir orgullosos como guatemaltecos. Y el día de hoy, un lugar en específico, la Hemeroteca Nacional de Guatemala. La Hemeroteca Nacional de Guatemala, denominada oficialmente Hemeroteca Nacional de Guatemala, licenciado Clemente Marroquín Rojas, es una institución estatal de Guatemala, dependencia del Ministerio de Cultura y Deportes, cuyo objetivo es conservar y difundir los diarios, revistas y publicaciones periódicas de prensa escrita guatemalteca y de importancia para el país. Fue inaugurada en 1960 y en el año del 2013 se le declaró por las autoridades Patrimonio Cultural de la Nación. El edificio de la Hemeroteca Nacional de Guatemala se encuentra localizado en la 5ª avenida 726 de la zona 1 de la ciudad de Guatemala. Su horario de atención al público es de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Los objetivos de la Hemeroteca Nacional de Guatemala son cuatro. El primero es desarrollar servicios que permitan el acceso ágil a la información hemerográfica nacional. Su segundo objetivo es que la Hemeroteca Nacional se establezca como el depósito legal de las publicaciones periódicas editadas en el país. Y el tercero es impulsar acciones de cooperación con unidades de información homólogas y afines. La Hemeroteca Nacional cuenta con las siguientes colecciones. Reseña histórica del periodismo desde 1729, periódicos originales a partir de 1822, revistas nacionales, boletines, periódicos departamentales, revistas departamentales, secciones de deportes, secciones escolares, radio periódicos, monografías, colección Valenzuela y el archivo documental. La Hemeroteca Nacional de Guatemala. Si usted aún no la ha visitado, le invitamos a que lo haga y que viva una experiencia totalmente diferente. 7 con 13, tenemos que continuar con más en Viva la Mañana. Bueno, muchas gracias por la información. Vamos a las inolvidables. Llegó el lunes y hay que compartirlas. Una realidad importante que compartimos de una manera divertida. Particular. No le alcanza el pisto. Rompiéndolo todo. Sus pertenencias desaparecen como por arte de magia. Con ganas de una mojarrita. A todos mis amigos yo les quiero aconsejar que por una mujer no se dejen engañar. Por fin el gobierno ha descubierto una solución a todos estos males. Ya no más a tol con el dedo. He aquí la nueva bebida para energizar la política nacional. La magia que tiene el agua no tiene explicación. Pero quedarás curado con el agüita de calzón. Agüita de calzón. Esa no la debes tomar. Agüita de calzón. Porque te pueden embrujar. Demasiada mugre en la política. Nuestros funcionarios decidieron comenzar con una campaña de profunda limpieza. Y qué mejor que empezar en el lago de Amatitlán. Una agüita mágica de 150 millones de quetales. Curará las verdes aguas del otro lado centro turístico. Nadie la ha probado en el mundo. Pero sí funciona, dice el presidente. Yo me senté con el embajador, con los técnicos. Está respaldado por el gobierno de Israel. A ciencia cierta no conocemos nada de la sustancia. Se ha investigado el código que se menciona, con el cual lo ha nombrado. No existe en ninguna otra parte del mundo. La vice está tan segura que ya está invitando a disfrutar una mojarra de las futuras aguas cristalinas. No le pongan una estrellita que no es verdad. Y saben qué, los voy a invitar a irnos a comer una mojarra antes de irme como vicepresidenta. Porque vamos a poder comer mojarras limpias, como lo hacíamos antes los que tuvimos la oportunidad de hacerlo. ¿Limpieza inmediata? Proceso natural. El lago se va a restablecer probablemente en pocos meses. Y eso no quiere decir que esta sustancia haya hecho un efecto verdaderamente positivo sobre el lago. Que funciona, insiste el presidente. Ahora miren, a ver, para principiar, lo que han creado es una historia sobre todo esto. Por esa serie de hallazgos que usted me dice, no sé si fueron ya a ver el producto, no sé si ya lo analizaron. Entonces no puede ser que estén diciendo que hay hallazgos, si no lo han podido analizar. Pero permítame, si no lo han podido analizar, no sé cómo podrán haber hecho hallazgos. Hay estos periodistas de poca fe. Por eso aquí va un sabio consejo del general. A todos los amigos alcaldes para lidiar con los periodistas. Para que la violencia, mejor confrontelos. Lo que deben de hacer es enfrentarlos, es darles declaraciones, es ponerles pruebas y es darles argumentos suficientes. Si es que alguna publicación a ellos no les gustó. Sí, haga algo así como este humilde aspirante alcalde. Que sufrió el ataque de estos malévolos policías de tránsito. Hijo del adelantado municipal. Yo me estoy identificando y le estoy diciendo mi nombre. Entonces por eso necesitaba saber su nombre. O sea, no entiendo la prepotencia de ponerme un cepo cuando aquí están los señores subiéndose al carro. Ey, 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 perdón, no estaba estacionado. Los señores estaban acá y solo bajaron maletas. Solo bajaron maletas. No, ellos andaban por allá, allá entregando maletas. Es mentira, es mentira. Entregando maletas a su territorio. El que llevaba las maletas, soy yo, señor. Aquí no, no había nadie. Y es que andar en las calles se ha vuelto un problema. ¿Sabías que...? Antes en la catedral asaltaban y nadie hacía nada. Pues siguen sin hacer nada. A Cintia le robaron la cadenita. Pobrecita de la ministra. Cuando salía de la misa sin...